Llorar es ejercicio amargo Venga, lárgate, otro lunar De ahora en adelante quiero desaparecer del solzal Y aún estando prisionero ya no renuncia a cantar Ser como el mar, un hogar Bajo la sal La vida que me dieron dos O tres y yo lo cuento adiós No la voy a desperdiciar Yo quiero ser feliz y voy a ser feliz contra el viento y mar Porque la vida si no se va, se va, se va Mañana aún no llego Ayer recién me terminó Ahora es el momento ya Yo quiero volver a encontrar la carcajada que puedo dar Porque la vida si no se va, se va, se va En el amor no tuve suerte, me lastimé el corazón Yo tengo un corazón muy fuerte, soportará un nuevo amor Yo como el sol Puedo dar Mucho calor La vida que me dieron dos O tres y yo lo cuento adiós No la voy a desperdiciar Yo quiero ser feliz y voy a ser feliz contra el viento y mar Porque la vida si no se va, se va, se va Mañana aún no llego Ayer recién me terminó Ahora es el momento ya Yo quiero volver a encontrar la carcajada que puedo dar Porque la vida si no se va, se va, se va Las penas hay que desterrar Las lágrimas hay que secar Cerrar las puertas al dolor Y dar las grietas al amor Y no perder un minuto más Porque la vida si no se va, se va, se va Se va, se va La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!